¡Suscríbete! 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 ¡Si tú tienes amor, es que ya acabalo ya! ¡Si tú tienes amor, es que ya acabalo ya! Vete conmigo, que no estoy en nada Vete conmigo, que no estoy en nada Que no estoy en la iglesia conmigo ¡A mí! Yo no pule, tú pule, tú pule, tú pule ¿Dónde estás? Yo no sé ¿Dónde estás? Yo no sé ¡Rompe! ¡Dios, bebé! Y Olivero ¡Olivero! 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 ¡Díselo tú Darimango! ¡Darimango! ¡El Darimbandito! ¡Díselo de nuevo que le gustó! ¡Darimango! ¡Oiga una zona! Muy malo, muy malo Malísimo Malo, muy malo, que bueno Me digo libero que vámonos pa' allá Me digo libero que vámonos pa' allá A ver el famille, que maravica A ver el famille, que maravica De maravica y a ver el famille Y así escuchas con Raymond, lo que tiene el mango Que dónde están los cobrados, coñón Dicen que están comiendo vacío, compadre El arroz y el grasito, negrito Hace el año Tu padre, tu padre, tu padre Tu padre, tu padre ¿Dónde está? Yo no sé ¿Dónde está? Yo no sé ¿A quién le grita? Vamos a seguir bailando ¡Ore camina, camina, camina! Tú verás 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 Vámonos Yo he disfrutado Y también ¡Alegría! Y saludamos ¡Qué gusto! Yo he disfrutado Yo he disfrutado Díselos ¡Ore camina, camina, camina! Y shrimp Y se nos A ver ¡Vámonos! Y tan alto, dímelo a los muchachos jóvenes Que se pongan los zapatos viejos Porque los nuevos sacan coña Malo, muy malo el ilusivo Malísimo, Olivero Oye, tú es que está gozando Lo acompaña con la mano arriba Vámonos con la mano arriba Tú al mundo, tú al mundo, tú al mundo Y ahora con la duya ¡Eso! El gobierno de la línea punto com ¡Yo que come el mango!